Para mí es un auténtico lujo, un auténtico orgullo poder estar hoy aquí representando al grupo Big Bang Ciencia. Nosotros somos un grupo de científicos, científicas, investigadores que nos dedicamos a explicar la ciencia que hacemos en nuestros laboratorios utilizando el humor. Somos como el fruto producido por una noche de locura y pasión entre Marie Curie y Chiquito de la Calzada. Somos como Bertín y Arevalo pero sabiendo multiplicar y dividir.